bueno que resulta que nosotros aquí en españa tenemos un festival de cine bastante importante que es el festival pipi fran 96 tv doble muchísimas gracias por tu suscripción un besito y bienvenido tenemos aquí en españa un festival de cine bueno el festival de cine yo creo que por antonomasia en españa o sea el más conocido es el festival de cine de san sebastián seguro que hay un montón de más caldesiches muchísimas gracias mr z el lux por tu suscripción comprada y un besito enorme y bienvenido resulta que en el festival de cine de san sebastián han tenido a bien darle un reconocimiento a johnny depp por su trayectoria cinematográfica cosa que me parece de puta madre porque creo que si hay alguien que se merece un reconocimiento a una trayectoria haber hecho un montonazo de películas de tener de ser capaz de de conseguir un montón de registros y de tener una legión de fans gigantesca vale creo que ese johnny depp y creo que además ha participado en pelis menos buenas pero también ha hecho peliculones y es un súper buen actor os recomiendo una película que se llama la novena puerta que está que es que bueno que está creo que venía de la novela del club dumas vale de pérez reverte creo que era creo que era de pérez reverte ahora no me acuerdo porque esto fue hace un montón de años y yo de la historia la sé por la película él es protagonista pero está ambientada en toledo ambientada tiene una parte de la película que se desarrolla en toledo y es una maravilla creo que era de pérez reverte no sé si alguien lo puede confirmar pero creo que sí que era el club dumas era la novela original pero la película se llama la novena puerta mira y ahí se mete un papel se mete un papelón el johnny depp que ya sólo con esa película no sé por qué no tiene oscars así de claro si me podéis confirmar en si es no de pérez reverte una novela de pérez reverte no sé quién es el director de la película no sé quién dirige la película pero pero yo la verdad que me leí el libro después de ver la película porque la historia es muchísimas gracias a de un tajo por tu suscripción con prime muchísimas muchísimas gracias un besazo enorme por cierto chicos tengo el pelo así de feo porque me niego a secarme el pelo con este calor vale me niego o sea y claro si no me lo seco no me lo peino o sea me lo peino después cuando ya se me seque porque si me lo peino seco eso es un eso es un desastre si me lo peino seco o sea pero si me lo peino mojado es un desastre sabes así que tengo el pelo feo vale tengo el pelo muy feo muchísimas gracias a dani 874 in por regalarle una suscripción a mi comunidad y ha regalado dos suscripciones y le ha tocado a elías astudillo bienvenido y muchísimas gracias a dani muchísimas muchísimas gracias un besazo enorme bueno chicos pues aquí tenemos la noticia vale básicamente estas uy perdón vamos a abrir una pestaña nueva y vamos a volver y la voy a poner más grande porque tomatazos es una muy buena web en cuanto a al tema de de cómo se llama del responsive la puedes ver en cualquier dispositivo que todos los tamaños siempre están perfectos es una web muy bien programada pero es una mierda de web todos lo sabemos pero bien nos enteramos de estas cosas nos entramos de estas cosas de un tajo eres de tenerife bueno pues un beso enorme yo también ya lo sabéis todos por cierto a o o si muchísimas gracias a o si a 3 meses día muchísimas gracias a o si un besito enorme luego os voy a contar una cosa que me ha pasado esta mañana que los que me seguís por twitter ya lo habréis visto vale os voy a contar una cosa voy a esperar un par de días a hacer un vídeo en condiciones pero lo voy a contar por lo menos por encima voy a esperar un par de días a ver cómo solucionan el asunto en las oficinas del puerto de la cruz porque voy a llamar y voy a preguntar vale a ver si es verdad que correos les va a amonestar de alguna forma espero que no salgan las feministas dando por saco quejándose de que le dan reconocimiento a johnny y no a su ex femitóxica afrodita esperas demasiado espera espera en un sillón bien sentado bien cómodo vale con los pies en alto tomándote un mojito o algo así vale espera pues con un con un buen ventilador o un abanico porque ese momento no va a llegar el momento en el que las feministas no se quejen por algo ese momento no está a la vista vale hola 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 a todos todas todas y todos compañeros compañeras compañeres y compañer me encanta gipsy un besito hola majos y majas hola víctor victoria muchísimas gracias por tus bits y a afrodita y a gipsy también muchísimas gracias a todos muchísimas gracias a la guaria 91 por tus bits un merecido reconocimiento a un actor multifacético aunque apuesto que saldrán aliadas y feministas a protestar por eso cara de desaprobación cara de desaprobación total la guaria apuestas bien afrodita dice que espera que no espera sentada vale y la guaria dice que o la vista lo imagina muy buenas tardes muy buena y estoy currando bien a gustito viendo una alienada café mientras me tomo un agua limón bien fresquito con una hoja de hierbabuena le teman un buen sorbo aunque se me llele el cerebro mírale el qué curioso con su hojita de hierbabuena mírale qué curioso bueno pues muchas gracias podo por los bits un besazo por cierto esta noche cinedrome en el canal de mireda sobre takeshi quitano que por cierto ayer vi una de las pocas que no había visto de takeshi que es la de satoichi y me encantó la película me encantó o sea tiene momentos un poco cringe pero me encanta me encantó me gustó mucho y bueno pues eso que lo sepáis takeshi esta noche mireda producciones bien volvemos al tema johnny depp recibirá el máximo reconocimiento por su carrera en el festival de san sebastián el premio donostia es uno de los más importantes a nivel mundial vale ya está con lo que me has dicho ya me lo veo venir cara revolviéndose de la risa chiruno 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 chiruna 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 chir Sí, ya te lo puedes imaginar. Bueno, pues nada. Bien, fotografía de Johnny Depp, claro que sí. Con tantos pleitos legales y chismes, el público a veces olvida que Johnny Depp es uno de los grandes actores de su generación. No lo olvidamos. Nadie lo olvida, tomatazos. No lo olvidamos. De hecho, lo reivindicamos siempre. Por supuesto, tuvo que probar en muchas ocasiones que era más que una cara bonita. Y en parte, su alianza con Tim Burton funcionó para despejar cualquier duda sobre su talento. Bueno, bien. Depp es más conocido por su trabajo con Tim Burton, con el que hizo cintas como Ed Wood, el joven Manos de Tijera, o sea, Eduardo Manos Tijeras, la leyenda del jinete sin cabeza, o en España, Sleepy Hollow, y Alicia en el País de las Maravillas, esa es un pedo, no la veáis, ¿vale? Entre muchas otras. El actor fue nominado al Oscar en tres ocasiones, una de ellas por su papel estrella de Jack Sparrow en Piratas del Caribe, mismo que parece no volveremos a ver porque le darán prioridad a un reboot con protagonistas femeninas. Desde su divorcio con Amber Heard, el actor ha sido más popular por todo el conflicto. La actriz lo acusó de abuso y él le acusó de mentir, de golpearlo y de torturarlo emocionalmente durante su matrimonio. Aunque muchos quieren ver rodar la cabeza de Heard, la actriz se encuentra con una carrera en ascenso. Eso no es del todo cierto, tomatazos, no es del todo cierto, porque si bien tiene programadas películas más o menos, o sea, rodaje de películas más o menos hasta 2022, 2023, luego ya no tiene programado nada. O sea, tiene rodajes hasta 2022, hasta el año que viene, luego, y todos tienen que ver o con Aquaman o con cosas parecidas, pero no os penséis que la están... yo creo que el día de mañana no la van a llamar para trabajar, porque tiene muy mala fama, o sea, y porque está un poco... está un poco... turururu, ¿vale? En fin, en redes sociales el actor cuenta con el apoyo absoluto de sus fans, quienes constantemente publican sobre su labor social, sus visitas a niños enfermos y los encuentros que han tenido con él. Bien, porque es buena persona. El Festival Internacional de Cine San Sebastián es uno de los más importantes a nivel mundial. Muchas de las grandes cintas que esperan llegar a las competencias se estrenan aquí para impulsar sus posibilidades. El año pasado, Johnny Depp acudió al festival para presentar Croc of Gold, A Few Rounds with Shane McGowan, pero este año el actor estará por razones muy distintas. Deadline acaba de confirmar que el actor recibirá el premio Donostia en el festival que sucederá en septiembre este año. El premio Donostia es uno de los más importantes y reconoce las excelentes carreras dentro del cine. Que ha venido Miguel a robarme filtros para fumar. Dice, vale, Judy Dench, Penélope Cruz, Vigo Mortensen lo han recibido con anterioridad gracias también a su participación en distintos géneros y cintas de corte independiente. Es posible que no todos vean con agrado que Depp sea quien reciba este altísimo honor, en especial porque sí hay grupos que piden cancelarlo y que deje de actuar totalmente. Sin embargo, el festival no tiene reparos en ignorar los chismes o conflictos que suceden más allá de la pantalla grande. El año pasado, por ejemplo, estrenaron la última cinta de Woody Allen quien volvió a convertirse en una figura polémica por todo lo sucedido con Mia Farrow y su hija Dylan. En fin, bueno, básicamente nos están diciendo, ¿no? Que, a ver, espérate, a ver qué dice por aquí. Dice, a ver. Por otro lado, hace unos días se dio a conocer la noticia de que un juez apoyó al actor para investigar si Gert hizo o no la donación prometida que fue parte del arreglo del divorcio. El resultado de esta investigación será clave para el nuevo juicio que el actor tendrá contra la protagonista de Aquaman. ¿Protagonista qué? ¿Qué es Amber Heard ahora? Jason Momoa, no, perdona. La coprotagonista en todo caso. En todo caso. O el interesillo romantiquillo de Aquaman, ¿vale? Tampoco nos pasemos, tampoco nos pasemos, que tampoco es aquí la protagonista de la vida, ¿vale? Bueno, y ahora, ahora, ¿qué os pensáis que ha podido pasar? ¿Qué os pensáis que ha podido pasar? Pues que, obviamente, obviamente, y esto es una cosa que me enteré gracias a Pichi, ¿vale? Obviamente, lo vamos a poner por aquí. Y, obviamente, gente, resulta, esperar que lo pongo más pequeño para que lo veáis bien, resulta, esto es un tuit de experto en igualdad, ¿vale? Que, bueno, este es el tuit de experto en igualdad, dice, para el que no lo entienda, el mensaje terrible que, según la Asociación de Mujeres Cineastas, se transmite a la sociedad es respetar la presunción de inocencia. Y, bueno, aquí tenemos una captura. Yo tengo la, tengo la, la, pero vamos, que tampoco hace falta. Vamos a ponerlo por aquí. La Asociación de Mujeres Cineastas critica el premio Donostia a Johnny Depp. Habla muy mal del festival y de su dirección. Transmite a la ciudadanía un mensaje terrible. Ha dicho Cristina Andreu, presidente de CIMA, que será Asociación de Mujeres Cineastas de Medios Audiovisuales CIMA, ¿vale? Obviamente, se tenían que quejar las feministas, como no, porque si algo ha hecho bien Amber Heard es utilizar el movimiento feminista en su favor, aun cuando, hermana, yo sí te creo, su expareja mujer, hermana, yo sí te creo, su expareja mujer, ha dicho en reiteradas ocasiones que Amber Heard la maltrataba. Pero, como solamente hay que poner el foco en la violencia de los hombres contra las mujeres, la palabra de una lesbiana vale menos que la de una mujer heterosexual, ¿vale? Bueno, que una mujer bisexual que en un momento dado está con un hombre, por desgracia de ese hombre. Amber Heard ha sabido utilizar el movimiento feminista, ha sabido utilizar esa segregación que genera las feministas, esa dicotomía de caracteres identitarios que utilizan las feministas para hacer política, las ha sabido utilizar muy bien. Y así ha tenido el respaldo de las empresas de Hollywood, que no el cariño del público, porque nadie la quiere. O sea, nadie se atreve en redes sociales a posicionarse al lado de Amber Heard, porque la gente es consciente de las cintas y de lo que se decía en esas cintas. Y en esas cintas Amber Heard reconoce que maltrataba a Johnny Depp. Aun cuando Johnny Depp le decía, es que me voy, me voy para que el conflicto no siga escalando y porque tú te pones violenta. Es que cuando te vas me estás maltratando porque si quieres evitar un conflicto significa... Bueno, ya sabéis, las cintas, las cintas estas que fueron tan, tan virales. Las cintas que fueron tan virales, ¿vale? Nadie quiere Amber, es que nadie la quiere, ¿sabes? Así que, por supuesto, yo ahora os voy a poner aquí la noticia, la noticia, ¿vale? Esta es del correo, control C, ¿vale? A ver, del correo... Vale, aquí está. Espérate que tengo que aceptar las cookies. Aquí está. Si lo puedo poner más grande. Bueno. Las mujeres cineastas condenan... Publicidad, no. Las mujeres cineastas condenan el premio Donostia a Johnny Depp. La asociación CIMA, que reúne a 700 profesionales, considera un error desde el punto de vista ético la concesión del galardón al actor, acusado de maltrato por su exmujer Amber Heer. Bueno. La asociación de mujeres cineastas, bla, 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 lamenta la decisión del Festival de San Sebastián de otorgar el primer premio Donostia a esta edición a Johnny Depp. Lo consideramos un error grave desde el punto de vista ético. Y lo decimos como cineastas, como mujeres y como ciudadanas de un país al que el Festival de Cine de San Sebastián representa en numerosos foros internacionales. Lo decís como mujeres feministas, no como mujeres. Porque hay otras mujeres que queremos que le den un premio a Johnny Depp. Así que no habléis en nombre... Es que yo no sé, tío. Todas estas asociaciones, ¿por qué cojones tienen que hablar en nombre de todas las mujeres? Yo es que alucino. Yo es que alucino. No estáis hablando en nombre de todas las mujeres. ¿Por qué no le preguntáis a las fans de Johnny Depp? ¿Por qué no le preguntáis a las exmujeres de Johnny Depp? ¿Por qué no le preguntáis a Winona Ryder qué es lo que piensa de Johnny Depp? ¿Por qué no le preguntáis a la hija de Johnny Depp lo que piensa de Johnny Depp? ¿Por qué solamente valen las palabras de determinadas mujeres? Ah, porque esas determinadas mujeres que utilizan el feminismo os están dando publi, ¿verdad? Os están dando publi a vuestra ideología de mierda. Es por eso por lo que a unas las creemos y a otras no. ¿Por qué no creéis a la exmujer de Amber Heard? ¿Por qué no creéis a la exnovia de Amber Heard? Que decía que Amber Heard era violenta con ella. ¿Por qué? Es que tenéis un morro, tío. Tenéis una doble vara de medir tan absolutamente hipócrita y vomitiva que es que yo alucino con vosotras, sinceramente. Alucino con vosotras. Y es que además ya, mira, el tema de la presunción de inocencia es que no lo quiero ni mencionar porque me parece tan evidente y tan obvio que haya que estar todavía defendiendo la presunción de inocencia de la mitad de la población que es que me da hasta vergüenza tener lo que estar mencionando cada vez. Pero es que, de verdad, y aparte que es que ellas niegan, niegan sistemáticamente la presunción de inocencia. Es un derecho humano que están negando a diario las feministas. Entonces es que me da hasta vergüenza tener que decir, oye, ya, y no solamente por eso, o sea, todo lo que os acabo de decir, que hay palabras de mujeres que no os da la gana de creer, hay unas mujeres que como no respaldan, como no están respaldando el discursito feminista, nos da la gana, inaudito, es que es inaudito, Blue Cow, inaudito, inaudito. ¿Por qué no le preguntáis a las fans de Johnny Depp? ¿Qué pasa? Que la palabra de las fans de Johnny Depp no valen. Las palabras de las exmujeres no valen. Es que es increíble, es increíble, de verdad. Yo, sinceramente, este es un tema que me pone nerviosísima. Estas organizaciones feministas, de lo que sea, porque están en todos lados, ¿vale? O sea, están en todos lados. Hay una de mujeres cineastas, de mujeres escritoras, de mujeres fontaneras, no. De mujeres fontaneras no hay, ¿eh? De mujeres fontaneras no. De mujeres encofradoras no hay. De mujeres obreras no hay. De la construcción, me refiero. De eso no hay. De todo lo que sea la mamandurria, el dinerito y la subvención, de eso hay 400.000 asociaciones. Pero todo lo que tenga que ver con trabajos físicos, eso lo ignoramos. Es que, mira, en fin. Yo espero que el Festival de Cine San Sebastián se mantenga firme. No haga ni puto caso a estas tías. Que no les haga ni puto caso. Y que le entreguen, por fin, el premio a Johnny Depp independientemente de lo que vayan a decir. Sí, porque lo van a decir igual, lo van a decir igual y si no es con esto lo van a decir con otra cosa. Y mañana lo van a decir con otra. Y va a ser, esto es, seguirle el juego a estos colectivos, a estas colectividades, mejor dicho. Seguirle el juego es aumentar su discurso, su victimismo y su queja continua. Es que no aprendemos, no aprendemos. Es así, pero bueno. Y desde aquí, mi más enorme apoyo a Johnny Depp se lo merece. Se merece el apoyo de todo el mundo. Y bueno, y que por supuesto se merece ese premio. Y ya está. Eso es lo que yo tengo que decir sobre este tema. Y ya está.